Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse Estamos aquí en la sección de Mazos Meta del mes de junio Vamos a ver que mazos son los más fuertes actualmente en el metajuego Desde el tier 1 hasta el tier 3 Recordad que estos mazos, aparte de ser más fuertes, son los más populares Así que normalmente serán los que os encontréis cuando estéis jugando vosotros O juguéis mazos meta o no Y es muy bueno conocerlos para saber jugar en contra de ellos, ¿no? Bueno, pues dicho eso, vamos a por los mazos meta Pues empezamos los mazos meta con el tier 1 y el mazo más fuerte de todos El mazo de forestal agro, ¿vale? Un mazo que como veis la curva, veis aquí coste 2, coste 1, casi todo el mazo Luego ya el resto de costes altos para acabar la partida Como veis un mazo que se basa en eso, en intentar acabar con el rival en turno muy muy pronto A veces intenta matarte en el turno 4 de 5 Es un mazo que presiona mucho Ejerce una presión increíble, como he dicho Y hay que tener mucho cuidado con esos bichitos que nos sueltan Porque individualmente son muy buenos Os enseño algunos ejemplos de bichos buenos que tienen ahora mismo el forestal agro El N, una carta buenísima, no sé si os lo habéis visto La evoluciona, si ha jugado 2 cartas más Le da más un ataque y he embestido a otra de su hadita que suele sacar el turno cuando la has jugado Te tradea 2, se queda con 2 bichos en mesa y posiblemente te gana la partida Esta carta tiene un snowball increíblemente fuerte El red de insectos, remobal que además pone un bichos Simplemente con eso es una carta muy buena Y por supuesto el bosque de espinas Cartas increíblemente rotas Que a veces le da unos tradeos al forestal muy muy buenos Pero sobre todo hace que sea muy complicado tradearle Es decir, él te llena la mesa de haditas Que encima si tú las quieres matar tienes que recibir más daño del que deberías Es una carta muy fuerte y que hace que sus hadas sean inmunes a bichitos con uno de defensa Otro mazo muy fuerte de tier 1, el PDK O el dragón de ama de dragones primigenia Esta carta basada en la ama de dragones primigenia Un mazo que antes era jugable, no estaba mal Pero gracias a Filene La nueva legendaria del set de cartas extra Se ha hecho un mazo muy fuerte Y a ver muy popular Así que os estáis hinchando de ver PDK en el ladder Seguro un mazo bastante bueno Que mete mucha agresión Pero además es capaz de lidiar bien contra otros mazos agresivos Puedes ir limpiando mientras tú también vas llenando mesa Y como finisher llevan los ácidas AK Que es un bicho muy muy fuerte Tiene asalto y es perfecto para acabar la partida Seguimos con el tier 1 y otro mazo de forestal Que veis que está muy fuerte Un mazo de forestal midrange No os engañe la cosa Un mazo de forestal midrange Pero como veis la curva es muy parecida al de forestal agro Tiene comparta cartas como por ejemplo el bosque de espinas Esta versión también lleva incluso la melodía de hadas Lene, carta que he dicho que es muy muy buena ¿Qué pasa con esta versión? Pues que lleva un poquito de control de mesa gracias a Cassiopeia Y un finisher y a la vez un guardián El guardián de la jungla Y la inclusión de esta carta legendaria nueva Que se está viendo que es bastante buena La chera del vendaval verde Que en turno 7 con embestida puede remover cualquier cosa Y encima luego va haciendo daño extra Y el rival se muere Un mazo muy fuerte Algunas personas piensan que incluso es mejor que el forestal agro Porque es más estable Es muy muy completo y muy muy bueno Un mazo que ha subido bastante en popularidad Y en efectividad El vampírico de venganza ¿Por qué ha mejorado tanto este mazo? Gracias a esta carta Walf el rey licántropo Una carta que está demostrando ser bastante buena Al principio yo no me parecía muy buena esta carta Pero está bastante bien Porque si no consiguen eliminarla Evoluciona Y además tienes esa luna Que ayuda mucho a activar la venganza Y no la tienes que llevar en el mazo Esta carta está muy bien Y luego pues lo típico Lleva su Velfegor Otra carta para activar la venganza Que te da muchas cartas La genera la oscura como finisher Vania Que es una carta que está muy bien Muy versátil Te puede curar muchísimo O puede servir para rematar la partida En definitiva un mazo De corte bastante agresivo Que gracias a esta legendaria Wow este rey licántropo Pues ha mejorado bastante Seguimos con otro mazo Que ha mejorado muchísimo Y ha escribido mucho en Altier Estamos hablando de un mazo Basado en Tenko ¿Vale? En esta cartita Aquí el templo de Tenko A ver si lo veo Aquí el templo de Tenko ¿Vale? Este templo, este amuleto Que cuando te curas Haces daño Pues se ha vuelto tan popular Este mazo Que se ha convertido En el mazo principal Ahora mismo de Clerical Antes era el mazo de Iglesia Pero Viendo lo fuertes que están Los mazos agros Os recuerdo que Tanto la PDK Como el forestal agro Están muy muy fuertes Este mazo Que es bueno Lidiando contra Mesas muy pobladas Ha crecido bastante En popularidad Te curas mucho Puedes limpiar muy bien Esta carta nueva El templo del colmillo blanco Ha demostrado tener Una sinergia increíble Con el templo de Tenko Tú la juegas en turno 3 En cuarto turno Juegas el templo Tenko Y ya empieza a pegar Tiro automáticamente ¿No? Está muy muy bien Mazos bastante buenos Con una Aegis ¿Veis? Ether La cierva Este es un mazo bastante caro Mucha es legendaria Pero ha demostrado Que es un mazo muy muy bueno Pues empezamos con el Tier 2 ¿Vale? Alguna gente diría Que el Imperial Mid-Range Que este mazo Debería estar en el Tier 1 Yo pienso que Ahora mismo no es tan bueno Aunque el mazo Por potencia de cartas Y tal Es muy bueno Lo que pasa es que quizás En el metajuego Es un poquito peor que antes Pero sigue siendo Un cañón de mazo ¿No? Que es un mazo Como veis Los viales Muchísimas polvos Llaman Celia Llevan los Arturas Lleva El Gawain La Fortaleza Aérea Un mazo Que tiene una sinergia increíble Las cartas combinan muy bien Entre ellas Y es un mazo Muy muy poderoso Todo terreno Que puede ganar a cualquier cosa Seguimos con uno de esos mazos Super fuertes Mazos que Como con si a su win condition Directamente gana la partida Y pocas cosas puede hacer Tenemos el Ginger ¿No? El mazo de Ginger Un neutral rúnico Mazo con muchas cartas neutrales Que son buenas por sí mismas Muy buena sinergia El despertar de la bestia Esa carta tan odiosa Que como este mazo roga tanto Es muy fácil que la despierten Sin tener que gastar esa evolución Tenemos a Héctor Gran carta defensiva La maestra ilusionista Quien no ha matado un Héctor Y que con la maestra ilusionista Te lo vuelvan a sacar Y tengas un problema Porque Te elimina algo Y encima tienes guardia Y sabes que se va al final de turno Pero lo tienes que matar Carta muy muy poderosa Y Raphil Que es una de las pocas listas Donde se sigue viendo esta carta Zeus Y por supuesto Ginger ¿No? La carta que en turno 9 Te llena la mesa Y sabes que Posiblemente Has perdido la partida Pues seguimos con un mazo Que también ha mejorado bastante Gracias a la inclusión De las nuevas cartas Hablamos de Nigromante Midrange Y gracias a Arcus Amo de los espíritus Esta legendaria Que genera fantasmitas Pues El Nigromante Midrange Ha mejorado un poquito Sigue teniendo cartas Tan buenas Como ha hecho Genera el demonio Que sigue siendo muy buena Aisha Que es un buen finisher Aquí está la Supongo que debe estar La inclusión De la carta nueva O en esta versión No la tiene Vale Esta versión No la tiene Esta versión Lleva paz caza Para combinar Con los fantasmas Y tal Hay otra versión Esta es una versión Un poquito diferente De la que yo tengo El 1-3 que genera un esqueleto Se ve también mucho Los mazos Midrange Como veis Estamos viendo Que el juego Se está convirtiendo En mazos muy caros Estamos viendo Demasiados mazos Que ronden los 60.000 Pueblos Me asusta un poquito Ver eso Pero bueno Sigamos Con los siguientes mazos Pues seguimos Con otro mazo De clerical De iglesia Mazo que Ahora mismo es peor Que el atenco Pero sigue siendo bueno Vale El mazo basado En esta cartita A ver si la veo La iglesia del penáculo Que hace que Nuestros combatientes Ataquen con su defensa En vez de su ataque Y Este mazo Tiene un finisher Que todos recordaréis Porque cuando lo juegan Os da mucho coraje El cabello celestial Típico mazo Que te Típico mazo Que te enfrentas Contra él Te bajas un cabello celestial La siguiente turno Te bajas otro Y no te has dado cuenta Y ya te has muerto Peor contra agro Que el atenco Y por eso El atenco Se ha hecho mejor Bueno Pues aquí en el tier 2 Aparece el primer mazo De dimensional El dimensional Mi range Mazo que sigue siendo muy bueno Es cierto que Es un poquillo peor Contra mazos Super agresivos Pero una gran versión Además muy barato En comparación Con los otros mazos Que estáis viendo Mazo que se Entra en Dos cartas Principalmente Una de las deus En máquina Carta que Te permite Robar manos Todo el rato Y que nunca se te caen Los recursos Y otra carta importante Es el dispositivo acelerador Carta que hace que Todos nuestros artefactos Ganen investidas Y encima Va recuperando PP Esas dos cartas Esas dos cartas Son las que posiblemente Hacen que este mazo Pueda competir Contra los demás Por lo demás Un mazo Basado en bichitos Que suelen meter artefactos Y sacar artefactos Y poco más No tiene mucho más misterio Esta lista Pues seguimos con otra lista Que ha vuelto hace poco Antes se veía mucho más Una lista De forestal neutral Como veis Forestal Salen mazos Por todas partes Basada en que carta La bella y la bestia Vale Estaba en una lista Cantera más popular Se dejó de jugar Y ahora parece que Estaba volviendo a sacar La cabecita ¿Qué es lo que hace esta lista? Pues básicamente Te sacan la bella y bestia La evolucionan Para que tengan 9 de ataque Y al siguiente turno Te meten Con la bella y bestia 9 Juegan la artista Vuelve a atacar Y te meten a turn 9 Y te suelen matar Pues son 18 de daño ¿No? Bastante simple mazo Bastante potente Las cartas neutrales Son buenas Por ejemplo Tiene también El ataque doble de la alfa Con remodel muy bestia Que puede quitar dos bichos Es un mazo Que sufre contra agro Porque el agro Le presiona 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 Y tú intentas Ganas con tu bella y bestia Pero cuando la mesa Está llena Y no puedes limpiarla Pues no puedes En cambio Contra otros mazos Si tú dejas Que él te haga La jugada De la bella y la bestia Pues posiblemente Te reviente En turno 7 Gracias a la artista Sanadora Un mazo Que también ha crecido Bastante ahora El mazo de ramp ¿Vale? Un mazo bastante básico De dracónico Que se basa en eso Rampear Ganar PP Ganar PP Y empezar a jugar Zeus Acidas Haka Sobre todo Estos dos ¿Vale? Delío del dragón Por si tienes que limpiar la mesa Y es muy curioso Ha vuelto a ver La gran tortuga Pues simplemente Para más evolución Más daño ¿No? Un mazo Bastante simple De bajar Bichos gigantescos Y reventar al rival Con nuestros bichos gigantescos No tiene más misterio El mazo Un mazo de ramp Y por último En el tier 2 He metido a Lingworm Hay gente que lo mete en el tier 3 A mí me gusta en el tier 2 Yo creo que es bastante bueno Es otro mazo Diferente De dracónico Este no es tanto ramp Es un mazo de control Basado en esta carta En Lingworm Que cuando hemos jugado 10 cartas Que no son combatientes Has que en una segunda forma La forma sanadora Y la forma con asalto Que metería a la cara Pues básicamente Lo que queremos Con este mazo Es controlar la mesa Con todas nuestras cartas Y cuando tenemos A nuestro Lingworm Pum Di a la cara Un turno Pum Otro di a la cara Y lo mata Normalmente El mazo funciona así Es bastante bueno Hay que tener cuidado Con los mazos Muy muy rápido Porque no te da tiempo De cargar el Lingworm Y te revientan Pero salvo eso Un mazo Que está bastante bien Pues nos vamos ya Al tier 3 Aunque alguna gente Diría que el mazo De Runy Y de Quimera Gigante Debería ser el tier 2 Yo le he puesto El primero del tier 3 Porque no estaba muy seguro Pues un mazo Bastante bueno De control Que se basa En jugar tu hechizo A aplicar carga mágica A tus Quimeras Gigantes Y a tu demás Bicho Intentar controlar Mesa en algunos turnos Con tus Quimeras Y tus Destructores de Llamas Y rematar la partida Con tu Quimera Gigante Que debe ser gigante Pero gigante de verdad Si es que Cuando la saques Haga 20 y tantos puntos de daño Y ganar así de partida Mazo de controlar mesa Clásico Controlar mesa Matar todo Todo Jugar al Quimera Gigante Y ganar Mazo bastante bueno Y efectivo Otro mazo De Runyco Un mazo Que ha perdido Bastante poder Últimamente No es uno de los mazos Más caros que hay Mazo que hay Mucha gente que lo odia Y otra gente que le encanta El Dill Runy Mazo de Boom De quemar al rival Pues mazo basado en eso En las piedrecitas estas En los símbolos de tierra En este mazo Han incluido Dos Faustos Seréito de la verdad Yo no he probado Fausto No me ha tocado Si me lo ha tocado Lo he probado Pero admito Que es una carta Que no está mal Pero Dill Runy No sé No le termino yo De ver que funcione Bien el mazo Nunca ha sido excesivamente Bueno contra mazos Muy muy agresivos Como el Fuerza Lagro Porque es cierto Que tiene a Levi En el 6 Pero muchas veces El 6 Es un turno Ya demasiado tardío Está muerto Y contra control Le falta el daño Que tiraba la cara Que tenía antaño Antaño Hace mucha expansión Este mazo Tenía mucho más hechizo de daño Entonces era mejor Ahora ha perdido Muchos hechizos de daño Y el mazo Directamente es peor Se puede seguir jugando Pero no es lo que era Vale Pues aquí tenemos Un mazo De control De vampírico Que lleva Por supuesto La legendaria nueva Lleva también Su Velfegor Lleva muchas cartas Parecido al de venganza Realmente Es casi un mazo De venganza Lo que pasa Es que lleva esta carta La serpiente de la tempesta Una carta Que si te consigues llenar La mesa de serpientes Y no puedes limpiarla Pues cada serpiente Pega de 5 Son 5 serpientes 5 por 5 es 25 ¿No? Pues no tengo que contar Mucho más Mazo intenta controlar La partida todo el rato Para que tú te quedes Sin mesa Y él pueda jugar Las serpientes tranquilamente Y el siguiente turno Te mate Así de sencillo Y por último Otro mazo de forestal Que me parece que Mazas de forestal No han parado de salir Forestal Está muy roto Mazo de control ¿No? Mazo cantera Muy bueno Parecido al midrange Pero este se basa En controlar la mesa Con todas nuestras cartitas Que muchas cartas Son muy parecidas En todos los mazos forestal Y acabar la partida Y acabar la partida Con el rey elefante Solo o incluso A veces Esta versión Lo puedes combinar con Loki Para que el preludio Se aplique a los pases Bueno Pues hasta aquí El video de los mazos meta Espero que os haya resultado interesante Que os ayude Para comprender mejor Los que están jugando Los rivales Para ver si hay algún mazo Que os queréis montar Espero que os ayude Si es así Podéis darle like al video Podéis suscribiros a Youtube Si queréis Y suerte en vuestro camino Viajaros Nos vemos Adiós